En este vídeo vais a ver la parte 1 de mi subida a Unreal en solitario Vais a ver dos tremendas partidas en uno de los rangos más altos de Fortnite Battle Royale Apoyad muchísimo este vídeo porque cuando suba definitivamente a Unreal Os enseñaré cómo he subido y cómo fueron las partidas Así que deja un pedazo y me gusta, suscríbete aquí abajo que es totalmente gratis Código Vicenzo en la tienda y ya está Os dejo en paz, disfrutad del vídeo y vamos a ello No comprendo chicos, a ver si no me den, no A eso Nice Una escopeta es una fucking ruina y todos lo sabemos Por mirón bro, que eres un mirón Que eres un miróncillo mi rey Vale, una escopeta estaría súper bien bro Realmente podemos lutear bastante O sea, quiero pegarme, no voy a jugar a ranked para estar campeando Os aviso, voy a hacer W todo el rato Y si me están comentando Eso quiero que lo tenéis muy claro Esto de campear aquí esas cruchitis, a mí no me van Bro, solo te voy a pedir una escopeta, te lo juro Es que es lo único, es lo único que te quiero pedir Es que es lo único que te quiero pedir bro Es lo único tío No puedo tener tan mala suerte tío Es que no puedo tener tan mala suerte Madre del amor hermoso Has luteado un cartel Y llevas En plan Mismos escudos que yo Llevas de todo O sea, llevas todo lo que llevo yo Luteando un cartel bro Luteando un cartel bro Eres literalmente Bueno, ves a tirarme la lotería ¿Eh mi rey? Muy bien jugado Voy a pillar el ganchillo ¿Dónde está el ganchillo? Iréis a la agencia tío Siento que la agencia chicos Es lugar de mucho, mucho, mucho friki Pero a ver si va todo el de la agencia Empiezo muy chetado la partida Esa es la realidad realmente Ay, qué bueno soy tío Madre mía tío De verdad es increíble bro El aim de un cirujano tío El aim de un p***ísimo cirujano tío Hostia tío Qué p***a puntería chavales Que no vean ni un buff en el chat Después de lo que acaba de suceder aquí Es que estáis muy mal acostumbrados A mis gameplays Oye, ¿puedes venir? Una p***a bro Adelante Adelante ¿Vale? No, bro Hoy estoy en prime, gente Hoy estoy en prime Hoy estamos mentalidad Hoy estamos mentalidad irrompible, chicos Hoy no hay partida que me pueda romper el mindset, gente Os voy a mostrar en el directo de hoy como la mentalidad Es literalmente lo más importante que tenemos No, chicos, que ha venido una persona a casa Porque tengo que arreglar la taza del váter Que un día me... Bueno, haciendo una cosa, pues la partí, básicamente Y dirás, ¿cómo has partido la taza del váter? Sí, sí, partí la taza del váter de sentarme encima No preguntéis No es que hacía mucho frío en la habitación, ok, y estaba eso raro Pero hice... No, no, de verdad O sea, no os pongáis modo paja, tío Os lo digo en serio Es real, es real Vale, chicos, tres kills en élite Top 27 nos dan una verga, ¿no? No corra Ah, que se ha cambiado de coche Chicos, mi objetivo del directo de hoy es perseguir a este rival Hasta el final de los días Sí, pero ¿por qué? Sí, vas a jugar dos rangers Que se la huye, huye con mi coche Madre del amor hermoso lo que hay que ver ¿Pero qué haces? ¿Pero qué estás haciendo en una ranked battle royale? ¿Para jugar así, bro? ¿Quieres ir a un campeón, un campeón, un campeón, un campeón, un campeón, un campeón, un campeón? Like infusión Boom Boom, boom, boom You are so bad You are so Bad Gancho e impulses en el loot Y no para de correr Malo Ya empiezan a quedar los nombres de frikis, chicos Ya empiezan a quedar los IG no sé qué Los solo no sé qué no sé menos Ya empiezan a quedar los nombres realmente competentes, gente Yo soy malísimo, pero fui un W, ja, ja, ja Alexander, tú eres un crack, ¿sabes? Tú eres un crack Tú eres una de las personas por las que en los videojuegos todos nos enganchamos Tú eres la cabra, tío Pero ten en cuenta que ahora mismo el ídolo de este juego es Peterbot, Clix, Mr. Savage Son los ídolos de la gente, ¿no es? La gente copia las actitudes competitivas Y competir, pues, muchas veces implica jugar un poco raro Huele a frikis Y viene otro, tío Aquel va con corona, es bueno El otro lo está subiendo Aquí hay que jugarlo inteligente porque ¿Ves? Ahí es el W Esto está acá por el equipo ¿Detrás? Chupar Ah, viene otro fog, bro No medita, ¿no? Hay otro campeando detrás, gente Ahí está Que lo puedo pushear porque hay otro campeando detrás Ahora sí puedo pushear Eso es Son buenas estos, tío O sea, hemos esperado el momento oportuno Hemos rusheado perfecto O sea, esto Hemos jugado esto, chicos Hemos jugado esto Nivel, nivel letal esta ranked Aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene el de antes Aquí viene el de antes Aquí viene el de antes Oooooooh No, 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 no No, 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 no Mentalidad irrotible, chavales Vamos a aguantar aquí, chavales Porque... Porque quiero ganar la partida Creo que me la merezco, la verdad Hacer una 10 ki win en elite sería muy top, chicos Sinceramente Me quiere mirar con el sniper ¡Au! ¡Oh, my God! Eh, me... Me estoy quietecito, ¿no? Me estoy quietecito, ¿verdad? Quietecitos, gente Esta partida nadie ha matado más que nosotros Nos la merecemos más que nadie Así que... Tranquilitos, gente Tranquilitos A rotar con el gancho A spamear cuando podamos Y seguramente mi focus va a ser el tío del coche A qué nivel me vas a holdear mucho, ¿verdad? Me vas a holdear mucho Debería de empezar a rotar ya, yo creo Para estar tranquilo, tío Porque el otro va a rotar Pero el otro, ¿por dónde va a rotar? Por la izquierda No me vas a holdear al otro Solo me vas a holdear a mí Porque llevo esto, ¿no? Me va a abrir Me pongo aquí Me quedo aquí Y aquí me quedo tranquilito Venga, tenía que grifearte, la verdad, tío Pero hasta qué punto me compensa Que me pegas un slipazo, tío Creo que no me compensa Bro, es que eres muy tonto, bro Te están rotando por la espalda Y le estás dando el high Eres retrasado Este rival es retrasado, ¿vale? Este rival es posiblemente Lo más NPC que he visto nunca Simplemente dejadme coger el high Yo me conformo Da todo Y no entiendo en qué momento me ha dado todo Qué mal jugado por mi parte, bro Contra un campero Oh, my bad Sorry, my bad, my bad My bad, bro My bad, eh, chaval Sorry Te va pam, tío Y dame, bro Es que no me podía ganar esto Es que no me podía ganar esto, chavales Porque era muy injusto O sea, yo, a pesar de que lo juegue mal o bien No me podía ganar este tío, chicos O sea, no me podía Porque se ve que era malísimo Pero me ha dado todo de repente Me ha dado con el rifle de caza Y con el A Que me ha dejado 20 de vida, tío Rotando Vaya partida en el rango de élite 10 kill win No, 9 kill win Y llegamos a Semejante game, chavales 40% de rango No, es de rocket 100% Espera, no tengo el gancho Oh, fuck Holdeame, bro So much Tiene de todo, tío Bro, la peña tiene de todo, tío La peña tiene de todo, bro Tienen cohete Tienen impulses Y tú no tienes nada, tío Una tremenda mierda Tiene esto, tío Me acabas de dar a través de la pared No entiendo Qué rayada, tío Puseas un friki Bueno, no podemos perder el mental, chicos Estamos en un arranque Vamos a dejar de quejarnos de lo negativo Y vamos a seguir centrados en Vamos a seguir centrados en lo que podemos controlar Que lo que podemos controlar es literalmente la información que queremos controlar Vamos a dejar de pensar en lo otro Vamos a dejar de quejarnos de lo que podemos controlar Malo eres, bro Son todos, bro Jugadores rollo Super Super predecibles A nivel Mecánicas, bro Es increíble Porque todos juegan igual El creativo, tío Luego te los comes Y no saben qué hacer, bro Es amazing Me he pegado con la buggy en el cuerpo, bro Que hago, me vuelvo, loco Pero soy yo Este coche lo he visto moverse Me voy a hacer spas, ¿no? Está en el coche Está en el coche, chavales Pero está en el coche Pero, pero, pero Carro fantasma Madre de Dios Lo que hay que ver Madre de Dios Lo que hay que ver Madre de Dios Lo que hay que ver En el segundo rango Más alto del juego El segundo rango Más alto de todo el juego Vale, voy a hacerme unas spas, gente Yo creo, ¿eh? Fuera coñas Pero si me acabas de huir, cabrón Si me acabas de huir, tío De verdad Tienes más poca vergüenza, tío Acabas de salir corriendo, tío Y no te pongo a bailar Porque la vida no ha querido, tío Me tengo que ir a carretes A pillar escudos, chicos De las setas 100% A 130 de vida Un arranquendo es viable, chicos En el rango de A Un papazo de un tío Bueno, estoy muerto Blanco Descargo No te vas a echar el botiquín Te lo digo ya Ese botiquín nunca en la vida Te lo vas a echar Te tiras Nice Vale Y ahora voy a por ti El coche estaba tocado, ¿verdad? Chicos, el RS3 estaba tocado Llega spas Lo sabíamos Blanco Bueno, que bien jugado, cabales Madre mía, que barbaridad Lo inteligente, gris Que ya es esperar prácticamente Al top 5 o 10 Antes de pegarnos otra vez, chicos A nivel ya para sacar el máximo La máxima puntuación posible Intuyo que sí, ¿no? A nivel ya de ser inteligentes A la hora de jugar, me refiero, rollo Porque ¿para qué vamos a buscar pelea ahora? Ya sí, ¿no? O sea, ya en este punto 4 kills Y con buen loot Yo creo que la clave ya es esperar, ¿no? Vale, vale Un gordo Es un gordo, chicos Y llevarme a vuestro padre En el loot Me renta Intuyo que los 10 que quedamos Vamos a dejar de dar la partida ya, ¿no? Es que, chicos A ver Yo ahora tengo el hambre de pushear Me apetece Pero ahora le pienso ¿Qué necesidad tengo de pushear Cuando hay un tío campeando allí? Ahí estáis viendo la build Como resetea y resetea Mira, ¿veis como resetea y deja de resetear? ¿Lo veis? Lo estáis viendo, ¿no? Fijaros En la pared blanca Lo veis, ¿no? No debo de pushear Es que tienes que rotar Cabeza tuerca A este le voy a hot Me ha visto ¿Cómo me has visto? ¿Cómo me has visto? A nivel objetivo ¿Cómo es posible modo cine ahora, chicos? No lo he entendido Y los pasos Lo dudo mucho Los pasos, ¿no? O sea, los pasos A esa distancia Es imposible Pues no Me da a mí que no Me está puseando ¿Me estás puseando? ¿Blanco? A mí me estás puseando Pedazo de matar A mí me estás puseando Pedazo de reventado Pedazo de reventado A mí me estás puseando Pedazo de reventado El de las que has puseándome Como si fuese Benji Fish Y mi colega, tío La peña vive en unas movies La peña se vive en unas movies, tío En el videojuego Que ojalá yo Si no te importa Este high es mío, ¿vale? Simplemente si no te importa Tiene que rotarme todo El del centro Por mirón, tío Por f*** el mirón Pues está blanco Nadie le va a disparar, bro Bro, somos seis personas Nadie le va a disparar Siendo seis personas En el Fortnite Battle Royale Bro, gracias, bro Somos seis personas Y nadie te va a hacer Focus Glob Y nadie te va a hacer Focus Glob ¿Me estabas tirando a mí? Ay, ma... Me estaban tirando a mí Mira este gilipollas en el arbusto Este se piensa que yo nací ayer Ay, madre mía Madre de la moremoso, macho No, 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 no No, no No way, bro No way, bro No me queda gancho, tío No se puede no quedar gancho Hice todo lo que pude chicos Hice todo lo que pude No me queda gancho, tío No me queda gancho, tío No me queda gancho No me queda gancho